Vamos por Robotino. Es la disposición de las Fuerzas Armadas Rusas luego de su extraordinaria victoria en Afdivka, donde las líneas fortificadas del régimen extremista de Kiev en esa ciudad se derrumbaron estrepitosamente luego de más de 10 años de martirizar a los habitantes de Donetsk con sus incesantes bombardeos. Y es que en todas las líneas del frente ucraniano hoy comienzan a colapsar frente al ímpetu de los soldados rusos que no cesan en su presión sobre las defensas ucranianas y donde el pasado año el régimen de Kiev centró los esfuerzos de su fallida contraofensiva de verano. Hoy se convierte en el centro de atención de las operaciones militares. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Comenzó la ofensiva rusa. Son las informaciones que se reciben del frente de batalla en Ucrania en el marco de la operación militar especial iniciada en febrero de 2022, en las cuales hemos visto avances, retrocesos y estancamientos en estos dos años. Sin embargo, luego de la caída de la ciudad de Avdivka el pasado 16 de febrero, el mando militar ruso ha tomado la decisión de retomar operaciones ofensivas en distintas zonas del frente, entre ellas en el Frente Sur, específicamente en la región de Zaporilla. Así lo informaba, oficialmente el pasado 18 de febrero, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, citado por la agencia oficial TASS, el cual comunicó, Nuestras unidades desarrollan la ofensiva. No permiten al enemigo afianzarse en nuevas líneas, refiriéndose al frente de Zaporilla. Información esta que ha sido corroborada por el régimen de Kiev a través de su alto mando militar, el cual comunicó que sus fuerzas estacionadas en la región repelieron severos ataques a rusos el pasado domingo, que pretendieron penetrar las líneas defensivas en la región Zaporilla. Según el comandante ucraniano en la región, el general Oleksandr Tarnovsky, las fuerzas rusas estaban lanzando múltiples ataques cerca del pueblo de Robotino, que, como recordaremos, fue una de las pocas localidades que las fuerzas ucranianas pudieron recuperar luego de su fallida contraofensiva de verano del pasado año. Lo comunicado por el general Tarnovsky, a través de su cuenta de Telegram, indicaba que las fuerzas rusas emplearon unidades blindadas y de infantería en diferentes direcciones hacia el poblado de Robotine, devastado ya a causa de los severos bombardeos. Todas estas informaciones, según los analistas militares, parecen indicar que el alto mando ruso ha tomado la decisión de retomar las acciones ofensivas en el frente sur de Zaporilla, impulsados por el éxito en la captura de Afdivka, aprovechando la debilidad material y de mano de obra de las fuerzas de Kiev. A lo que debe sumarse el profundo golpe psicológico a las fuerzas ucranianas, que, solo hasta la pasada semana, al asumir el nuevo comandante general Oleksandr Tarnovsky, aseguraban que se mantendrían firmes en Afdivka y que no entregarían la ciudad. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario. Las acciones ofensivas rusas en el frente de Zaporilla son, al parecer, una parte de las operaciones que ejecuta el mando ruso con el fin de intentar quebrar todas las líneas defensivas ucranianas y provocar una ruptura importante que permita a Moscú avanzar más profundamente en el territorio enemigo. Ello se deduce del inmenso esfuerzo hecho en las últimas semanas por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas, golpeando la retaguardia inmediata de las líneas de contacto, no solo en la retaguardia de Afdivka, como ocurrió la semana anterior a su caída en la ciudad de Solidovo, sino que también en Kharkov y Zaporilla. Lo cual se evidencia también por las informaciones que provienen directamente del frente, según las cuales el ejército ruso avanza en cinco direcciones en todo el teatro de operaciones, a saber, en las direcciones de Afdivsky, Marinsky, Zaporilla, Kremen-Naya y Artyomovsk. Con lo cual, las fuerzas ucranianas están sometidas a una fuerte presión en múltiples frentes, colocando en serio riesgo de colapso todas sus líneas defensivas y pudiendo provocarse un descalabro generalizado dentro de las fuerzas ucranianas. Es tal la presión rusa que, según informaciones extraoficiales, el Estado Mayor de las fuerzas ucranianas y los funcionarios locales han comenzado a evacuar la ciudad de Kupyansk, en la región de Kharkov, ante los avances indetenibles de las fuerzas rusas. A todo ello, se agrega la incompetencia de los mandos militares ucranianos para coordinar los movimientos de sus tropas en todas las líneas del frente, lo cual, conforme a lo detectado por los organismos de inteligencia rusos y visto el déficit de mano de obra o tropas ucranianas, podría conllevar a un descalabro generalizado. Y un último elemento, no menos importante, es la activación de células partizanas en lo profundo de la retaguardia ucraniana, la cual ha propinado duros golpes de sabotaje a sus líneas logísticas en las últimas semanas. Todo este panorama vislumbra una situación bastante peligrosa para Kiev, que desde el inicio de la operación militar especial rusa en 2022, ha supeditado todas sus operaciones en función de objetivos políticos propagandísticos y nunca en función de objetivos militares objetivos, llevando a sus fuerzas militares a esta precaria situación. Por lo que la derrota de las fuerzas extremistas de Kiev en Afdivka pudiese ser el hecho militar que determine el punto de inflexión en el conflicto y tal, y como lo fue la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, hecho a partir del cual la debacle del ejército ucraniano pudiese ser ya totalmente irreversible. Ya que el avance ruso en las cinco direcciones ya señaladas, según los analistas militares, pudiese ser parte de la estrategia rusa para determinar en cuál de estos puntos años, las fuerzas enemigas colapsen y desde allí lanzar una importante y masiva ofensiva que intente provocar tal debacle militar. Sin embargo, aun cuando el déficit de armamento, municiones y tropas ucranianas es importante y la incompetencia y descoordinación de sus mandos han provocado las gigantescas pérdidas sufridas durante estos dos años, todavía mantienen suficientes fuerzas para resistir en algunos frentes. En cualquier caso, la situación del conflicto pareciese irreversible. La derrota ucraniana solo terminaría siendo un asunto de tiempo. El desgaste acelerado de sus fuerzas y las reducciones de las ayudas occidentales así lo evidencian. En conclusión, la ofensiva rusa en el frente de Zaporilla, recién iniciada, presagia una pronta captura de la población de Robotino y es solo un abreboca de lo que terminará ocurriendo en los demás frentes. Solo resta preguntarse dónde se producirá el colapso del ejército ucraniano. El tiempo lo dirá. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es Prensa Alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dosier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación. Un hombre apasionado de la patria grande. Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido el doctor Bior. De hecho vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso mi querido amigo, Tupananchis Cama. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Cama, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Señorloud Piñera Tupananchis Cama красив Citananchis Cama Tupananchi Cama